Abre, cierra, abre, cierra, da una palmadita, abre, cierra, abre, cierra, como en el alto regazo, su. Adelante y atrás. Adelante, atrás Adelante, atrás, atrás, atrás Contento y triste Contento, triste Triste, contento, triste, contento, contento, triste, triste, triste. Caliente y frío. Caliente, frío, caliente, frío, caliente, caliente, frío, frío, frío. Caliente y frío, caliente, frío, caliente, caliente, frío, frío, frío. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Sí, 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 no, no, no. Sí y no, sí y no, sí, 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 no, no, no Buenos días y buenas noches Buenos días, buenas noches Buenos días, buenas noches Buenos días, buenos días, buenas noches Buenos días, buenas noches Gracias por ver el video